muy buenos días a todos mis suscriptores que siempre están pendientes y mis vídeos aquí venimos llegando con del gran mister wilson vamos a ver que lo encontramos ya que venimos a visitarlo también porque ahí pues el gran amigo naun pues le ha hecho una 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 donación ahí para el fresquito y vamos a ver qué está haciendo este el gran romántico cómo estamos bueno y es que usted está como la anda las manos como las del chabolocho y cómo sigue la cosa veo que ya lo tiene ya lo lleva ya tiene los pistones ya pistones ya tenemos el cárter y el carro que es una buena presión mire mire vamos a ver así escucha aquí como se desliza en el piso no le puedo dar vueltas completas la gente se siente se escucha aquí en atrás pero cuál en sí cuál ha sido el problema por el cual no lo ha no lo ha terminado de 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 amaro el problema está este radica de que esta caja es más pequeña entonces yo estoy queriendo hacer que que ella entre en estos agujeros en este y en el otro que está aquí entonces lo que va a entrar en el son estos dos pines estos dos tienen que entrar ahí entonces la caja queda un poquito menos entonces ahí que es lo que hay que hacer para que estos pines porque estos son los machos y esta es la hembra como se llama caja de hembra va o correcto este motor es macho entonces tiene ahí la vena donde otra pero el macho con la hembra combinan pero ya en cuestión de motores no combina ni madre no ya que éste no quiere combinar sí porque como que como que el motor es muy macho entonces la hembra está muy estrecha entonces no quiere pasar si no no le cabe el fin no le cabe el pincón como dice aquel el viril del chancho y bueno entonces lo que hay que hacer aquí de gastarle un poquito este hacerlo un poquito más ancho puede ser como quien dice un centímetro de gastarle con un talagro a los dos y de ahí pues ya no vería pues hay que buscar las maneras como cocinamos un talagro para echar la mano y hacer los hoyos más ancho para verlo si un poquito más ancho correcto orillarlo nada más y un poquito y eso es todo lo que tengo que hacer este poner los hoyos y de ahí comprar el aceite para la caja porque el del motor lo tengo yo tenía el aceite de la caja pero se perdió fíjese como eso hace más de bueno usted sabe desde que lo conocía usted tengo este carro malo si desde el año ¿cuál? ¿qué año güey? en el 2000 después de esta pandemia ah si después de la pandemia si porque en pandemia fue que se arruinó bueno de ahí despuésito de ahí pues Wilson yo he venido ahorita temprano bueno ya dirige milagro que viene que me traje de bueno que buena noticia pues mire una sorpresa 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 se llamaba aquella que salía en el en el video aquel de de Durango salieron dos monjas ajá ajá mire que el gran amigo Nahum ajá ¿qué hubo con Nahum? le mandó ahí para el fresco mire Nahum le mandó para el fresco no sé usted si se enoja pues no me pasa si se enoja no se los doy pase mejor 100 pesitos para el fresco mire no hombre no son 100 ¿qué? no son 100 y no son 500 tampoco 500 y no son 600 híjole no son 700 son 800 800 pesos uy que bendición que dijo que poco pero de 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 lo mandaba de muy buena voluntad Dios se los pague al 100 por uno entonces aquí están mire ve voy a limpiarme las manos ahí están hombre porque no los quiero ensuciar porque después no me los van a quedar agarradas ya eso sí va vamos a ver mire ve bueno extiendelos ahí ¿por qué? mire uno dos tres y cuatro ahí está por medio del romántico catracho me regalan los primeros 800 de la historia así es el amigo está está agradecido pues por la grabación y todo eso ahí va dice que mire que bendición de Dios gracias Diosito yo no pensé que un milagro de este iba a suceder yo le pedí a Dios en la mañana que hiciera un milagro pero no pensé que iba a ser tan pronto sí entonces le está agradecido ahí porque la verdad que me está apoyando a mí y que y que le gusta le gusta también el sonido como salen las canciones y todo eso que por cierto tenemos unos varios proyectitos ahí y bueno mire por qué le pedí el milagro a Dios sí usted cree que con esto iba a comprar mire ve con cuánto contaba Mr. Wilson esto era todo lo que contaba yo mire sí estamos hablando como de 12 lempiras bueno eso era todo lo que contaba y el niño me dijo en la mañana ay papá tengo una gran hambre en la madrugada si hubiera con hambre ahí o pan o algo como otra vez que yo siempre mantengo todo aquí y esta vez nada oiga bien sí pero hoy sí ya tenemos la bendición gracias que Dios me lo bendiga ajá y tiene nuevos proyectos que después no viene después quiere que le le cante unas canciones ahí en honor a un gran amigo de él que ya falleció ajá entonces ahí pues en las próximas horas pues estaremos grabándola sí 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 porque la verdad que se lo merece pues él no anda con rodeo no anda con rodeo él no es de muchas personas de que dice no es como el primo Ricardo Matute que ahí le va a venir a primo ay va al bomba dígame esa barriada primo primo usted gana 300 dólares diarios ni aún así es capaz de darme 15 horas de una barriada y mire nada ese primo no me primo tenga vergüenza primo yo le dije ayer primo y no fue broma tengo hambre le dije mire ya usted le valió madre primo hay personas que hay personas que no agradecen el juicio pero la verdad que yo es mi persona y usted también yo soy grave agradecido pero a veces cuando no es agradecido es el que es cuando menos gente lo apoya menos consigue si y la persona que no agradece es el que más lo apoya si pero bueno esto así es va ni modo entonces los vamos bueno pues ese video lo voy a subir a Wilson Missy Productions también gracias para demostrar que hay gente de buen corazón y saludos a todos todo aquel que comente yo cuando hago un video yo lo voy a saludar así es entonces gracias ayer amigo y que Dios le multiplique ahí su dinero y que no le falte la salud que quede la imagen del motor y la caja aquí que quede la imagen vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es mi trabajito este es mi lindo aquí ahí está hasta la próxima nos fuimos